¡Gracias por ver el video! 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 Vos llegaste y pudiste No pudiste, habrás practicado Seguís sin practicar No tenía fe de que se presentó otra vez la misma oportunidad Ah, te dejaste estar Te dejaste estar Bueno, entonces antes que entre el Vamos a hacer una cosita, vamos a alterar la rutina Y antes de que entre la máquina, el automóvil Que entre el invitado que llegó tarde Mal hecho Es Rodrigo El problema es que tuve que venir en colectivo Por eso voy a ver si me voy en auto Está bien, viste como es, como está pasando inadvertido en estos días Y se voy a llegar tarde Que total, así me doy Qué impresionante Bueno, tenés que brindar por algo Así no te quedás afuera Por el cuarteto Bueno, muy bien, ahí brindamos todos por el cuarteto Que tantas satisfacciones le ha dado Ahí está, salute Ahí va Estaba explicando Rodrigo Y a todos Que se viene la máquina Así que que entre la máquina que alguno se puede llevar Inclusive el mismo Rodrigo, a ver A continuación, una demostración De todo el lugar que tiene el escort Para las compras Para los chiches Para la germu Como no, para los críos Y como sobra lugar Si tenés a mano un camarógrafo Un sonidista También los podés llevar Escort Mucho auto Y ahí está la máquina En su versión Bordo Motor 1.8 115 caballos 16 válvulas 12 al Bax Con CD Con computadora de a bordo Con música Viene con Tutti Lipioqui Así que alguno Se va en ese hermoso automóvil Enrique, ¿te tenés fe para la final hoy? No llegué Me eliminaron la vez pasada ¿Quién te había deseado suerte? Marcelo En aquella vez Marcelo Por eso Cambiamos, te pusimos otro Para ver si te da más suerte Vamos a ver si cambiamos ¿Quién es? Para algunas personas Quizás para los que no escuchan tanto radio ¿Verdad? ¿Quién es Mercedes Ninsi? ¿Quién es la periodista? Vamos a verlo en esta nota Vamos a Parero Parque Que llegó tarde Se va Mejide Y el ministro de Trabajo Es un especialista En hacer preguntas Que le molestan A los entrevistados Por lo general A los políticos ¿Te dolió Lo que hizo Alicia Carrió De decir que En su lugar hubiera renunciado? No, no La verdad Que no lo sabía Me sorprendió La primera vez que la vi Su aspecto tan frágil Tan delicado Porque es una rubiesita Con cara muy linda Y una figurita esbelta Y después viéndola trabajar en la calle Tan agarrida Tan tenaz Tan seguidora Tan firme Su amor por la noticia Y su falta de pereza A cualquier hora Del día o de la noche Uno la puede llamar a Mercedes Y Mercedes Enseguida está al pie del cañón Al pie de la noticia Siempre me había sorprendido Esa forma tan especial Que tiene de preguntar Un poquito agresiva Un poquito original Y muy tierna Y muy tierna Mercedes es capaz De correr Cinco cuadras El auto del presidente Porque se le había caído El grabador Adentro del auto del presidente Querida Mercedes Lo mejor para vos Sabes que todos tus compañeros Te queremos Y te apreciamos mucho Muy bien Por si alguien no lo sabía Ella es Mercedes Que nos va a aclarar algo Gracias 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 No quería aclarar una cosita Que no era que el día Que subió de la rúa No era que se me había caído El grabador adentro del auto Sino que yo le estaba haciendo A la rúa una nota Para tener la primicia Antes de que llegara al congreso Y de la rúa Se llevó mi mobicón Perdón el chivo Entonces yo salí corriendo Por la 9 de julio Desesperada Para que me devolviera el mobicón Y la onda verde Me jugó una mala pasada Aparte tenías un problema así Medio de breteles Se me caía el corpiño El vestido Todo ¿Todo tú vas a correr Conjunto con los piratas Cuando salen de la cancha Te voy a correr así Bueno la cuestión Es que de la rúa Nomás se llevó mi tele Bueno fue el primer acto De corrupción de la alianza Pero después me lo devolvió Ah después se lo devolvió Bueno y por si no se avivaron Es cordobesa A lo mejor en una de esas Bueno atenti Hoy vamos a tener Un programa impresionante Así se los digo Al manaje macho bus Rodrigo En su versión verde ¿Qué verde es? El verde turquesa Turquesa En su versión turquesa Villana de turno Con Viviana Sacone Un delirium tremens De Viviana acá Porque se tiene que pelear Parece que el mundo Después de la explosión nuclear Queda en manos de las máquinas Se pelea con las aspiradoras Los controles remotos Como ahora ¿Eh? ¿Cómo? Como ahora Como ahora Me peleo con la plancha Hasta seguir peleando con la plancha Bueno Nos lo demuestran la villana de turno Grandes bellezas nacionales Fuimos a Mendoza Con Guillermina Valdés Un recital con los nocheros Van a estar acá Bueno Un tema Más que un recital Los nocheros Y en fin Y Pachu Y Alejandro Y todos los que están aquí con nosotros En nuestro premio Remo Que vayan adivinando Quién puede ser Tras la pausa Se viene con Tutti Sábado Rodrigo y Jordano Un plano Una mesa bastante particular Se armó ahí ¿Viste? Rodrigo mirá Están Están ahí muy montaditos A mí me gustaría ver Hagamos esta imaginación Imaginemos lo siguiente ¿Qué piensa? Rodrigo Viste que se sienta ahí Le toca a Jordano al costado Y después ¿Qué piensa Jordano Que le tocó a Rodrigo? ¿Puede ser señor director? A ver A ver ¿Cómo sería? Ahí está Tendré que ir al programa de Jordano Dice Rodrigo que ya fue a todos ¿No? Fue a todos Y Jordano que puede imaginarse De tener a Rodrigo al lado ¿Verdad? Qué lástima ¿Qué se hizo en el pelo? Hablemos seriamente del pelo de Rodrigo Roberto ¿Cómo lo ves? Yo le dije cuando llegó Volviste realmente a las raíces Al natural Al natural Al natural El otro look no me gustaba Me gusta este Yo te vi a vos con este Te descubrí a vos Me acuerdo hace más de un año Y me llamó la atención Me llamó la atención Y es tu personalidad Es parte tuya Sí, vos sabés que todo el mundo Me dice lo mismo Yo estoy muy identificado Con el turquese Y con la cerveza ¿Turquese y cerveza? Sí Sin embargo te estamos dando vinito Si querés cambiamos El tinto El tinto va también El tinto es con la comida Sí, el tinto me puede La cerveza con la comida no ¿Eso es de esas tinturas Que si te lavas se te va? Van saliendo con Son temporarias Duran 25 días ¿Y no te hace nada? ¿No se te va cayendo el pelo? ¿Nada con eso? No, porque no O sea, son vegetales Tengo solamente una decoloración hecha Y voy justamente Antes de volver a decolorarlo Voy subiendo los tonos Para no tener que estar Permanentemente decolorado Sí, es una química americana Natural Que no tiene componentes químicos Y realmente no afecta El pelo aguanta Aguanta ¿Y vos qué usabas, Roberto? ¿Qué pasó? No había de esos en tu época No, sabés que no Además, sabés que lo que es más gracioso Porque en esa época Mezclabas el negro Para hacerlo derivado de colores Con ese negro se hacían los plateados Se hacían los rubios Los dorados Con los colorados Y el negro Que mezclabas y hacían los colores Y ahora la tecnología Es una de punta Que es maravillosa Y cuando bañás La tintura esa que se va yendo ¿Te va tiñendo el resto o no? O sea, estás turquesa por completo No, porque agarra La pigmentación del pelo Y tiene que estar decolorado O sea, tenés que quitarle La pigmentación del pelo Que quede casi blanco El turquesa al pelo nada más Y después agarra Sí, los turquesa, los rojos Es un buen asesor de peluquerías ¿Qué sabe? Ya la tiene clara Bueno, momento de visitar la cocina Alejandro, ¿qué te pediste de morfar? Un lomo con una salsa de acá Que recomendaron acá Mariana, ¿te estás cuidando con el embarazo? ¿O estás atacándole duro? No, no, no Estoy controlada ¿Y qué pediste? Niño que de verdura Niño que de verdura Muy bien Y estás también Estás con los morochos alzados, ¿no? Estoy, sí Con un teñido Que tapa las canas de mis años No, no, no Tú eres una mujer, una chiquilina Una mujer joven Sí 35 ¿Qué más? Hemos trabajado 35, ¿tenés? Fue este jefe mío ¿Qué tal? Ella era una niña Yo ya era un veterano Bueno, voy a hacer trencito a la cocina Me lo llevo a Pacho y a Rodrigo Si les parece bien Y me quito que la comida de todo el mundo Esté en condiciones ¿Vos Mercedes, qué te pediste? Suple de zapallito Suple de zapallito Muy bien, vamos a ver si está eso Enrique, ¿te vas a castigar con algo en especial? No, no, no Con lomo Por dos razones Una, porque hoy tenías que comer carne ¿Por qué hoy te tengo que comer carne? La segunda, porque En un programa de televisión Como es lo más fácil para comer en cámara Los fideos son jodidos Viviana, vos seguís ese consejo que vas a comer Fideos Fideos Justamente A mí me gustan los desafíos Te vas a chorrear un poquito El fideo, que alá con de corazón Bueno, muchachos Vamos a ver Maquinista Yo voy adelante, dale Vamos Vamos, muchachos Atención, chicas Que voy con Pacho y con Rodrigo Ahora, ahí va Adelante ustedes Yo no sigo con la cama ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Qué cocina? Hola ¿Cuántas? Ustedes no son Se hacen lo serios acá ¿Cuántas hornellas? Como que me gusta la cocina a mí ¿Qué pedo se cocina? ¿Cuántas hornellas? Muchachos, este es Juan Carlos Maestro Juan Carlos nos va a decir hoy Qué es lo que vamos a comer todos nosotros Juan Carlos Muy bien Decime, a ver, mostrame Mostrame los platos A ver Tenemos el lomo El lomo para Alejandro Fiore Alejandro Fiore Falta la salsa Pachu Pachu, yo salmón Mariana Brinji Que falta aceite de oliva Nomás puede estar y ganita Tiene una forma muy particular, Mariana No sé qué pretenden con esta gnocis Pero No es la hoja de Eva No es la hoja de Eva Roberto Giordano Lomo a la pimienta Falta la salsa de pimienta Ahí está el lomo ¿Quién va a comer todo ese coliflor ahí? Rodrigo un ceviche Rodrigo pidió un ceviche Rodrigo ¿Eh? Qué grande ¿Te gustó eso? ¿Eh? Es raro ¿Vos se lo pidió alguno de tus equitos? A mí me gusta mucho el ceviche En una comida en Perú Se come muchísimo ceviche Sí, sí Es típico Te va a dar el ceviche Tenemos a Enrique Macaya Marque Que falta la guarnición Y la salsa de champiñón Algo que no se chorre pidió Enrique Algo fácil No, champiñón No, champiñón No, no se va a manchar la camisa Un tiembrín para el rocín No, Nico Ese es tuyo Ah, para mí Te cambiamos todos los días Nico, vos nunca se... ¿Cómo la ves a Majo? ¿Querés un quesito? ¿La ves bien, no? Después, después del ceviche Sí, puede ser un... Puede ser un... Digestivo Un salame, un pancito ¿Querés? ¿Ese pacho? Sí, puede ser... Bueno, ahí está Un tierno momento ¿Qué es ese tatuaje que tenés en la mano? Ese Un vampiro Un vampirito De la noche Un vampirito de la noche Bueno, muy bien ¿Y usted qué dice, don Javier? ¿Cómo está? Acá tenemos... Le chef Acá tenemos la salsa La salsa del lomo La salsa del lomo Es una salsa de mostaza Y un gositaques Muy bien Para los gositaques Acá está la salsa de Macaya Fuchiles de Viana Sacone Sacone va con los fuchiles Con salsa boloñesa Y estos rabioles verdes Son para Guillermina Formelina ¿Y Marina qué hace con el arroz? Lo asusta Lo estás asustando, ¿no? El risotto El risotto para Macaya Márquez Muy bien Y adentro tenemos el... Y a ver el canel horno ¿Y ese suflé? ¿Quién pidió? Cuidado del pelo, Rodrigo Ahí está, guarda el canel horno Tiene razón A ver, teñir el pelo Bueno, está todo en condiciones, ¿eh? Así es Muchísimas gracias Gracias, Tomás Que me hagan este regalo Para Argentina, para grabar a los pibes Lo que quiera ¿Listo? 10 puntos Volvemos La comida está en orden Traigan un poco de calidez Ahí está Ahí va, ahí va Ahora, ahí me gusta Ahí va Esa 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 Muy bien Ahí está Ándole, ándole Estuvo liso, ¿no? Claro Entramos un ratito de nuevo Vamos a grabar Vamos Ya está Porque ya sé que ustedes tienen su compromiso Muchas gracias, ¿eh? Por favor Bueno, la comida está en orden Está todo bien Te quiero ver luchando con los fideos Viviana, ¿cómo va a ser eso? Sí Observala bien Porque Me parece que te vas a ligar un fideo ajeno Vos lo tuyo te cuidaste Pero no chequeaste Quién estaba al lado tuyo Ni qué pedía Momento de los suertes Una persona para cada uno de mis comensales Que les desea suerte En este asunto De ganarse El Ford Escort A ver Mercedes Vos siempre invocás A todos los funcionarios Con tus notas Invócalo, ¿eh? Muchísima suerte Y a ganarlo Así me Llevas a pasear Gracias Niña, el año pasado Estuviste a esto De ganarte el auto Así que, bueno Este año te deseo Mucha más suerte Para que te lo ganes Y si no No te preocupes Que te quiero igual Chau, chau Vamos, Roberto Que esto es mucho más simple Que organizar un desfile Simplemente tenés que invocar el corcho Uno como este Con este yo me gané el auto El año pasado Mirá si será importante Que hasta en la radio lo tengo Bueno, adelante Y no te olvides ¡Qué fiesta, Roberto! Bueno, nene Te deseo la mejor de la suerte Sabés que ya son 10 años Estamos juntos Y te deseo lo mejor Y como sé que tenés Toda la suerte del mundo Hoy te llevas el auto Así que, anda agarrando la llave Yo tengo el corchito Preparate Suerte, Roberto Bueno, en realidad Creo, Enrique Que vos sos la excusa Pero ellos querían tenerme ahí ¿No es cierto? Repito, Peronquí Yo realmente quiero Desearte mucha suerte Con el corchito esta noche Y en caso de ganar Ya sabés que tenés que compartirlo Con toda la gente Fue de primera Especialmente Con tu escritor Que es Marcelo Arango Gracias Chao Adiós, Repito Lauri Pasaron por la medera Los chicos de Sábado Uy, yo los llamé Para mandarte un saludo Linda Que te ganes el auto Que sea colorado Tráelo vos Tráelo vos Como arriba Comer rico Lauri Que este vos te lo merecés Te merecés pasarla bien Tomás Yo te doy el corchito este Porque se te cagan todos Y date este Chao, Lauri Linda Te adoro Brisky Ganate el coche Olvidate que en realidad Te estás ganando La obligación de pagar La patente El seguro La paranoia De compararlo con nosotros Que es más grande Que es más lindo Que es más full Olvidate Ganalo Fuerza Buenas noches Y buen provecho Para todos Es verdad Para todos Y sobre todo Para vos José Pachu Peña No te tomes Todo el vino tinto Porque después Le va a cerrar el corchito Entonces queremos Que lo ganes Entonces La premisa ¿Cuál es? La premisa Es que ganes Ese escor Que está desesperado Porque tengo un dueño Hoy Este sábado Es ideal Para llevárselo Un día fresco Un día Ideal para llevarse el auto Y para viajar Con el auto a Rosario A ver la lepra Pachu Así que ganalo Querido Bueno Si no lo ganás Ya sabés Lo podemos escuchar Por radio En casa Un beso Chau Hola gordo querido De esta guarida Llena de niños No se lo digas a nadie Pero te vamos a desear Pero mucha suerte Para que te ganes el auto Espero que el bolillero No sea guacho Y te saque antes De llegar a la final Y si llegás a la final Espero que no hayas tomado Para invocar el corchito En la copa Muy bien Muy emocionante Hemos vivido gratos momentos Ahora es momento De eliminar al primero A ver quién es el primero Que se queda En el foro Bueno Hoy Guillermina Se describana Guillermina Contá Más o menos de ahí A ver si hay nueve Tiene que haber nueve Una Y tres son cuatro Y tres siete Y dos nueve Están las nueve Bueno muy bien A ver quién es el primero Que se va El primero que nos sigue más Por el escort A mover las cabezas A mover las cabezas Ahora los muchachos Me pusieron un instrumento Acá impresionante Para que no tenga Que meter la mano abajo Por si alguno Sospecha de algo Pacho Porque siempre hay Tengo un Un funcionamiento Una cosa hecha Por la NASA Impresionante Que aprieto acá Mirá Pico ¡Esa! ¡Qué nivel! Bueno, atenti ¿Eh? Guillermina Estás en carrera Mercedes Está en carrera Pacho sigue en carrera Muy bien ¿Quién no está en carrera? ¿Será que por mala? Creo que por villana No puedo creer No está en carrera Viviana Sacone No pudo ser Viviana Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Perdón, perdón ¿Se fijaron? Gracias El poco sentido Del unísono Que tiene Viviana Sacone Es Pará, vengan de nuevo Vamos a conseguir A ver si Viviana Canta al mismo tiempo Que ustedes Es así A la una A las dos Y a las tres Otra oportunidad Ahora sí Muy bien Porque antes no lo consiguió Gracias, gracias Era nada más para Bueno, va a pasar La que es anterior También me sacaste En la segunda vuelta De la primera Venís mejorando Cada vez te vas más rápido Vení conmigo acá al medio Que te vamos a dar Otra oportunidad Vamos Primero Vamos a dejar que venga Viviana Que venga Vamos a ver así Vas a tener la alternativa De ganarte un premio Consuelo Por haber salido primera Es un premio Consuelo A ver Vas a tener que tener La habilidad De sacarte cara con la moneda Yo lo hago permanentemente Tienes que sacar La casita de Tucumán Pero primero vamos a ver Cuál es el premio Adelante premio Ahí viene el premio Te recomiendo el premio Rodrigo Muy bien Fernanda Impresionante ¿Estás con algún problema? Fernanda no Fernanda no tiene ningún problema Bueno la cosa es así Te podés ir En un viaje a Cuba Para dos personas Viajando por Marsans Este sería el premio Pero todavía no te lo voy a dar Porque todavía no te lo ganaste Se lo dejamos a Fernanda Y vos tenés que sacar Cara Tirá Me das a mí la moneda Como haya salido Y yo la pongo en cámara Tirá para arriba Como quieras Si se cae Ahí va Dale Tirala Agarro yo Así De este lado Así como está Así como está Voy acá Cara se lo lleva Seca Queda el premio Para la semana que viene Siempre lo vamos mejorando Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Seca Seca No hay caso Bueno este es mi año No hay caso Muchas gracias Fernanda Música para nuestro premio Que se retira Ahí se va Bueno Pásala bien Chao Soltate Soltate tranquila ¿Qué vas a hacer? Le di una oportunidad Está bien No hay otra oportunidad No se va a ir con los fideos Se va a ir con los fideos Este es mi año para el amor Que le vengan calientes los fideos Bueno no pudo ser Intente No todo es malo Viviana No está bien Hay una buena noticia para todos Llega la morfi Venga A ver Acá llega lo que vamos a desglutir Durante Esta horita y pico Que queda de programa Muy bien Ahí van bajando Lomos, salmones Pastas verdes La única satisfacción de Viviana Por hoy Por lo menos aquí El lomo de macaya Fui hambre para mí Rodrigo y su ceviche Los lomos de Roberto Yolano Las pastas de Guillermina Valdés Mercedes con el soufflé Y Rosín se pidió unos fideos Lo mismo que vivían los fideos Te vas a manchar la corbata Rosín Te vas a agarrar tu mamá Y se va a enojar conmigo Que te pediste fideos Y sí Lo que va a hacer ¿Qué va a hacer? Bueno Atente Porque en el bloque que viene Ustedes pueden arrancar a comer ¿Todo bien lo tuyo, Alejandro? Bien Alejandro siempre está vestido de negro Es por cábala Siempre ¿Pero tenés otro color? ¿Es una onda siempre negro? Una onda ¿Qué tal, eh? No te escuchas No te escuchas ¿No me escuchás? Ah, porque le pegó la boca Tenés razón En el bloque que viene Arrancamos con la primera De nuestra sección Impresionante Viviana Sacone Era una villana de turno Multicolor Peleándose ¿Por qué? Ella es una peleadora Es una luchadora Peleándose contra las aspiradoras Y los controles remotos Y todo lo que va a venir Por delante aquí en Sábado Pausa y ya regresamos Estamos hablando acá Entre Labrisky y Rodrigo Porque Rodrigo aparte De que está en todos los programas de televisión Inclusive en este Que ha venido ahora Tuviste unos 15 días Tremendos Sí, con lo del Luna Y todo estuvimos a full Aparte terminamos de De hacer, bueno Los shows nuestros en el Luna Íbamos a cenar Con gente Invitados que teníamos Y después el otro día Tenía que levantar Para seguir haciendo La televisión Nuestra de cada día Está trabajando duro el muchacho Para promocionar sus giras y demás Pero además Estás haciendo música De apertura de programa Como es el caso De Chabonas Sí Programa que escribís también, ¿no? Mariana Sí, con Alberto Muñoz Hice el tema De presentación del programa Hice el de Cabecitas también ¿Hiciste Cabecitas también? Sí, empieza el lunes ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Y está bueno, Chabonas Tiene muchas cosas lindas Me pareció Un programa que está para crecer ¿Están contentas? Sí ¿Las chicas? Contentas con el elenco Contentas con el programa Estamos ahí Buscando Pero nos estamos divirtiendo Que eso es muy bueno No, estamos contentas Es difícil hacer humor Mujeres Es todo un riesgo Que nos pone en un lugar A mí me gusta Es muy lindo Si no le va bien A patitas a la calle Muy rápido Bien por la televisión Sí, sí Eso es Uno se entera rápido Y le mostró Qué lástima Qué lindo programa que era Ha pasado con muchos programas Eso Qué lástima Qué bueno Qué onda que le ponían Pero plúmbate Al teatro No, pero yo disfrutando De estar en otro lugar Que también para mí es nuevo Estar en los libros Y escribir O estar fuera de las cámaras Para mí también es nuevo Bueno, es barba Es curioso cómo se discrimina ¿No? Porque hay que hacer humor Mujeres Se autodiscriminó Decís vos No, 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 no No, no Mirá que Macaya No, porque no lo haga Creo que yo La primera persona Que le escucho Decirle que no a Macaya Mirá que tengo Para mí No ha habido muchos exponentes Femeninos haciendo humor Y eso es lo que pasa Creo que por ese lado pasa Tengo el ñoqui acá Guarda con el ñoqui Guarda que me da Te digo Macaya Desde su sitio de Macaya Porque Macaya Trabaja de Macaya Márquez A esta altura Y es imposible Él puede decir Cosas inteligentísimas O puede decir Lo que se le dé la gana Y nadie le puede discutir Porque es Macaya Márquez Tiene el Televin aparte ¿Eh? Tiene el Televin puesto Claro Tiene el Televin puesto Él puede hacer Lo que se le dé la gana Bueno, momento de los números De Rosín Las respuestas tienen que ser Con números Las preguntas llevan a eso ¿No es cierto, Gerardo? Sí, señor A ver Pachu Peña Ahora sos un hombre de familia Pero te conozco de Rosario ¿Con cuántas chicas Llegaste a salir al mismo tiempo? Bueno, con dos mujeres Correcto Mi abuela y mi mamá Cuando me llevaban al cine Ah, muy bien Modesto, modesto el hombre Modesto Siga Roberto ¿A cuántas famosas Peinás gratis? Y por lo menos 10 Y entre las más famosas Bueno, está becada Es Mirta Le Grande Toda la vida Mi gran amiga Usted te gustará Otra también Correcto Viviana Edad promedio De los hombres Que te gustan Ah, qué pregunta Me gusté mucho Ojo con Macalla 30 Muy bien Una alegría Te voy a decir una cosa Dijo, edad promedio ¿No? Edad promedio Por eso tuve que hacer un cálculo ¿Qué? Tuve que hacer Desde más abajo Hasta más arriba 30 Correcto ¿Qué tendrá esa edad? ¿Qué tiene la edad De los 30? ¿Por qué? No, porque es más o menos La edad que tengo Tengo un poco más 32 Nico Cumplo 30 en junio ¿Eh? En junio cumplo 30 Ah, lo dijo Ah, vos decís que te está tirando onda No, te digo Ah, ok Puede ser que te esté tirando onda ahora Y no me di cuenta Y una pregunta Que le quiero hacer a El Potro Rodrigo Se la hago a la mayoría De los galanes que vienen Me interesa mucho esta pregunta ¿Es un galán? Es un galán Le dice El Potro ¿Cuál es tu récord? ¿En shows? No Ah En una noche Bueno, pero fue antes De hacer tanto show 10 ¿Qué fue? 10 Macaya ¿Tenés la servilleta a mano? Se hace así 10 10 dijo Dijo 10 Pachu 10 dijo 10 Dijo Chau Nico No, no quedé con auto No, no quedé con auto Por favor Yo me quedo para que me enseñe la fórmula Si Fues antes de hacer tanto show Me imagino Si El ceviche El ceviche Por el momento de eliminar a dos más por este asunto del corte. Diez. Hasta ahora nadie se había animado a más de un tres. Nadie. Nadie quería exagerar. Lo culo por la ecuación. Muy bien, muy bien. Lo sostiene a muerte, ¿eh? Lo sostiene a muerte, ¿está bien? Está muy bien. Bueno, está bien. El que puede, puede. ¿Eh, Pablo? El que puede, puede. Y el que no es ingenioso para contar anécdotas. Se pone tierno. Rasca la espalda como nadie. Vení que te hago unos masajitos en los pies que no vas a ver lo que... Ahí va, ¿eh? Ahí va. Dos. Tengo que eliminar a dos. La única que se fue hasta el momento es Viviana Sacone con las manos vacías. Ni siquiera el premio Consuelo, el viaje a Cuba, pudo llevarse. No logró sacar cara. Atenti, que por el Escort, Bordeaux, Beautiful Fulfull. Sigue en carrera Alejandro Fiore, Roberto Giordano, Guillermina, Mercedes. Pachu, me parece que no te... A ver, no sé. Voy a aplicar el nuevo sistema que tenemos hoy acá. El clacatac. Hay malas noticias. Pachu, lo siento mucho. No pudo ser para Pachu una vez más. Mirá que yo lo pienso hacer varios años el programa, no te preocupes. Sí, mirá cuando quieras. Sí, mirá cuando quieras. Llamame, llamame cuando quieras. Ahí va. Sigue carrera todo el resto, menos Viviana y menos Pachu. Vamos a ver quién se va ahora. Ahora, Airbag CD, Rodrigo está en carrera, Alejandro está en carrera, Jordano, Mariana, Mercedes, La Valdés. Quien no está en carrera, quien no va a tener el privilegio de jugar la final, va a ser el hombre del deporte, Enrique Macallamárquez. Pero le va a llevar, de recuerdo, a su nieta la pelotita, ¿verdad? Sí. Que era una de las misiones, ¿o no? Que era una de las misiones. Mi nieta me dijo, tráeme la pelotita. En el último de los casos, tráeme el auto. Ahí está. Si no es más remedio, el auto quería. Pero lo que quería era la pelotita. Siguen en carrera, entonces. Hasta la final, o van a intentar llegar a la final, Guillermina Valdés, Roberto Giordano, Mercedes, Ninzi, Alejandro Fiore, Mariana Brischi y Rodrigo. Y ahora sí es el momento de Viviana Sacone, el momento de la villana de turno. Se viene la hecatombe atómica, sobrevive una mujer y las máquinas. El resultado es el siguiente. Año 2130. Después de una guerra nuclear, la tierra ha quedado devastada. No queda un solo sobreviviente, excepto Viviana. El poder está en manos de las máquinas. Su misión, destruir a la última sobreviviente de la raza humana. La lucha era muy desigual. Hasta que, por casualidad, sucedió el hallazgo. San Juan 2. Un lugar de 혹as metros podemos romper el cálculo. Ahora parece que las cosas empiezan a mejorar para Viviana Las máquinas fueron destruidas, la raza humana se extinguiría, ella era la única sobreviviente Aún faltaba una sorpresa para Viviana Viviana quiere el mundo para ella sola ¡Qué macha! ¡Pero qué macha! ¡Mala, mala, mala! Era el último machito en la tierra, tenía edad promedio 30 o menos 30 o menos y en un muy buen estado Y la pasaste por los pierros nomás, te creías solo vos, vos y la licuadora Es que lo detecté Vos y las máquinas Detecté, era una máquina más Ah, era una máquina más, decías el cuento del cuento, viste, ya empieza la parte 2 Para cuando venga de nuevo te hacemos la parte 2, bueno, impresionante ¿Cómo lo viste, Alejandro? A ver si podés redondear esto Fantástico, espeluznante te podría decir Este viaje electrodoméstico musical No, 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 muy bien, muy bien Bueno, Alejandro está contento Momento de musical Una opinión rara Momento de musical, están las chicas con Dame Dame de Ava Teens Dame 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 de Ava Teens Y otra vez encontré quien tan solo me acompaña a la tele En soplar ese viento fuera vive en la desolación Me oprime con angustia el corazón No hay más que soledad La tiene por piedad Dame, dame, dame amor esta noche Alguien que me ayude volaré pues aquí Dame, dame, dame amor esta noche Hasta que amanezca vive en su salín Dame, dame, dame amor esta noche Alguien que me ayude volaré pues aquí Dame, dame, dame amor esta noche Y así bailando nos vamos a dar pausa Atenti porque tenemos mucho por delante Grandes bellezas nacionales con Guillermina Valdés impresionante Está para atacarla Tenemos a Rodrigo en un macho bus que también está para atacarlo Pacho junto con su amigo Pablo se mandó un cuentito de caperucita digno de dos criminales como lo son ellos En fin, y nuestro premio Remo y Mariana Brisco va a tener su momento Y también lo va a tener Mercedes Así que tras la pausa seguimos con Tutti con Sábado Dame, dame, dame amor esta noche Alguien que me ayude volaré pues aquí Dame, dame, dame amor esta noche Hasta que amanezca vive en su salín Dame, dame, dame amor esta noche ¿Dónde tenés que ir ahora? Porque Rodrigo viene acá y después sigue y sigue y sigue y no para el hombre A la gente que nos está esperando vamos a Azula o La Barría Azula o La Barría, atentí que va, está acá pero va a estar allá Esto es en vivo pero igual va a estar Tandil, Tigreal Belgrano, perdón Que nos esperen que apenas que termine el programa tenemos un avión que nos está esperando Y salimos por allá Sábado, nueve menos ocho minutos, más o menos para que vean Esto es en vivo pero el hombre tiene A la gente la deje ir, el avión no es mío, es alquilado así que no, está todo bien ¿No saliste en esta lista? ¿Cómo? ¿Quién de la mesa salió en la lista? ¿Quién no garpó? ¿Alguno salió en la lista? Pues Roberto sos candidato en esa lista, no sé por qué Pero las cámaras son así No soy candidato, no te imaginás Hacemos el desfile con TT, TT es la que genera todo el clima porque es la profesional Yo pongo el corazón y bueno, la crítica al corazón ¿Quién está realmente en esta mesa? ¿Quién está exento de nadie? Porque realmente todos somos contribuyentes Y bueno, es contribuyente, porque trabajamos todos Y yo hace 30 años que trabajo Me le seguís el hilo, ¿no? Me le seguís la explicación, ¿no? A Roberto, un grande, un grande Pero inolvidablemente siempre viene Cuando haces un éxito en verano Te digo, los desfiles están todos Hay una mesa adelante Por favor, además la gente que está recaudando Dice, por favor, ¿pueden nombrar que estamos nosotros también? Está bien Es publicidad Es publicidad Es publicidad Claro Vaya a saber Quedó redondo A Lula, a Lula Cayero, a Lula Cayero la boca publicidad también Fueron la boca publicidad Las muchachas están con ánimo recaudatorio Muy bien, ¿eh? Muy bien Y hablando de recaudaciones y de cosas ¿Qué? ¿Perdón? No, que yo me acuerdo que a Roberto le pusieron una inspección a punto fijo Cuando le pusieron a varios pelujeros Tenemos, te digo, somos altos contribuyentes Entonces tenemos permanentemente nuestras oficinas intervenidas Los altos contribuyentes Es lo bien que hacen Es un disque que vos le mandás a la dirección de la impositiva Y le devuelta Poniendo toda la gaza, Roberto Hay que pagamerse Hay que garpar Porque a todos nos inspeccionan, ¿eh? Hay que garpar Todo, todo, todo Yo no te crees que a mí me salvo Sí, pero no salvamos nadie Nadie está Estamos en una vidriera Y por lo tanto nosotros tenemos que dar el ejemplo Por eso pagamos ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Argentina! Realmente una cosa emocionante Impresionante todo lo que dijo Casi me convence, Roberto Impresionante Enrique, el fútbol, la selección Es de la gente Es de torneos y competencias Es de PSN ¿De quién es la selección argentina de fútbol? De la Asociación del Fútbol Argentino Es de la AFA Es de la AFA Es de la AFA Y entonces la AFA la puede negociar como quiere Como debe, como corresponde Lo mejor posible O como puede O como puede Esto viene a la polémica De si se puede Si es normal Digamos, o si es aceptable Que para ver a la selección En nuestro país Tengamos que pagar Para verla por televisión Bueno, una cosa es lo posible Y otra cosa es lo deseable Lo deseable es que Nadie tenga que pagar Para ver absolutamente nada O para ver todo en este caso ¿Por qué antes se podía ver gratis Y ahora no? Porque alguien pagaba Siempre va a alguien pagando ¿Quién se fue? Porque hay derechos Claro Hay derechos Hay derechos que hay que pagarlos Alguien los paga Y los ofrece A cambio de publicidad Y en consecuencia O gana dinero O gana menos dinero O sale hecho Pero en general Trata de no perder Eso va por un lado Es un problema de comercialización Los derechos Se han ido incrementando La asociación de fútbol argentino Tiene sus necesidades Y cotiza su producto selección En determinada cantidad De dólares Busca a alguien Que pueda hacer la operación Un operador en el mercado Y dice Bueno, yo En representación De la asociación de fútbol argentino Voy a vender este producto Que es partido de selección nacional Y lo vende Y lleva Un porcentaje En la venta Como cualquier comercializador De cualquier producto Ahora bien Como este es un producto Que llega al corazón De los argentinos Y es apto para la demagogia Y para la demagogia fácil Entonces dice ¿Cómo puede ser Que se atrase media hora? Es un impuesto nuevo Digamos Que tenemos que pagar No, no Pero no es un impuesto nuevo Es decir Vos tenés que pagarlo Porque Bueno Vos tenés que ir a trabajar gratis ¿Cómo? Ah, viste ¿Yo? ¿Cómo? Yo estoy Vamos a hacer una par Para los inundados Para todos Está bien Pero vos haces Pero no Quiero decir que esto De la televisación Que se hace por ahí Por la selección Y todo Eso se deriva Algo de gente necesitada Gente carenciada No sé Lo que hará la AFA Con eso Yo no voy a defender A la AFA En ese sentido Pero lo que te quiero decir Es lo siguiente Que vos cobras por tu trabajo Como yo cobro mi trabajo Como cobra Jolano Por su trabajo Y como la AFA Cobra por la presentación De la selección Esto es un negocio No deja de ser Se venderá Se venderá Menos o más Pero se comercializa Es la única manera De hacerlo posible Vos decísme ¿Cómo van a ver Los argentinos gratis Gratis El próximo mundial de fútbol? Imposible ¿Qué pasa en otras partes Del planeta? Se paga Salvo que el Estado Salvo que el Estado El Estado diga Pago yo Y el Estado Se hace responsable De que vaya gratis Por los canales abiertos Porque así Vaya por un canal abierto Y no vaya por cable Y nadie tenga que pagar por cable El canal abierto tiene que pagar Y si el canal abierto No recauda Por publicidad Lo que paga Pierde Pierde Y si pierde Quiebra Y si quiebra La gente va a la calle Quiere decir que los canales abiertos Tienen que tener más publicidad Para que llegue a toda la población Así es Porque en todo el mundo Es la televisión abierta La que muestra Su selección Su bandera Entonces acá en la Argentina Quiere decir que los sponsors Que están viendo Los grandes empresarios Aporten para que sea televisión abierta Claro Para que sea Telefe Bien Patio Te se emociona Ahí está Vamos Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Para los esponsos Para que sea Mercedes vos que sos periodista Que opinión tenés de esto Como Que te parece que es Tendría que ser gratis En el estado A esponsorear Como No para mi tiene que Televisarse por los canales abiertos Porque hay que ver Lo que es Acá en Buenos Aires Mucha gente tiene cable En el interior La gente no tiene cable Entonces vive en un pueblito chiquito Y se tiene que tomar un colectivo Y en otro pueblo Pedir A ver si en algún bar Consigue Que ahora tampoco Los bares pueden mostrar Los partidos Entonces Y además hoy en día La gente No todos tienen cable Y no todos los que tienen cable Tienen además plata Para pagar Así que yo creo que Bueno Lo ideal sería Lo que pasa es que los empresarios Están muy golpeados por la crisis Pero lo ideal sería Que hubiera publicidad Y que lo pudieran ver Todos Más allá de los intereses De los canales ¿Será que entonces La selección pasará a ser Alejandro Un producto elitista El que tiene mosca a la B Y el que no tiene la mosca Que se dedique a mirar La tiene que ver todo el mundo Y tienen que aflojar un poquito Con currar también La están privatizando Acá es un curro Acá todos curran también La selección La más de los argentinos La están privatizando La torta Y la gente no puede ver La selección Eso es un curro Y si no le pongan A un sistema publicitar La camiseta Yo no creo que la gente No puede ver la selección Yo no creo que sea así Yo no tengo nada que ver En el negocio Yo trato de explicar El negocio tal cual es Enrique vos te la llevás toda Lo que pasa es lo siguiente Acá la gente Por canal abierto Tiene la oportunidad De verlo gratis Media hora después Es que empieza el partido Como tantos otros partidos De Copa Libertadores O sea que en realidad Lo que hay que pagar Es por verla en directo Si la querés ver Media hora después La ves tranquilo Te pones dos corchos acá Para no escuchar Lo que tienen cable Y pagaron A mí A mí estando acá Por no poder viajar O por cualquier otra circunstancia Yo hago eso Yo pongo el televisor Media hora después Y se acabó mi problema Pero siempre escuchás Algunas cúpidas Pero alguien no va A tener televisor Alguien no va a tener televisor Entonces volvemos a eso Que todo el mundo Tendría que tener televisor Entonces acá Hay un olor a la demagogia Muy sencilla Muy fácil Todo el mundo queda bien Con la plata del otro ¿No? Claro Que sea el Estado Que es quien nos representa A nosotros Que se haga cargo Que financie Que financie Puede el Estado No El Estado quiere Que los demás No puedan cobrar Estamos en un sistema De economía liberal Si vos me decís Bueno estamos en un sistema De economía Economía comunista Por ejemplo Nadie va a pagar Y todo el mundo Lo va a poder ver Pero estamos en este sistema ¿Puede decir que tenemos Que ir al comunismo? No, yo no digo Mira que te vas a meter en un jardín Que no te saca ni tu nieta No, no Las reglas de juego Son muy fáciles En este tipo de economía Este es el sistema Con el que hay que moverse En otro tipo de economía Hay otros sistemas Con el cual uno puede moverse En definitiva Acá Lo único que quieren regalar Porque es lo que yo escucho Es el televisado Media hora antes Lo único que quieren regalar Porque yo veo que Nadie va y dice Bueno Señor Rodrigo Si hasta el agua Hasta el agua se cobra Yo me acuerdo que mi abuelo Cuando yo era chico Decía Un día nos van a cobrar el agua Y lo decía Como si fuera una cosa De marcianos Que nos iban a cobrar el agua Y hoy pagás un huevo de agua Porque entre que te ponen el caño Tienes que pagar la cloaca Que va a venir Y si no No puede tener los huevos Pasados por agua tampoco Que es una linda metáfora Es una hermosa metáfora Y ahora vamos a ir cerrando Con el tema este De la selección Y vamos a pasar al tema De los bebés Ya que tenemos Dos futuras madres ¿Vos tenés hijos? No, no tenés hijos Vos sí Vos tenés uno Vos Benjamín se llamaba Benjamín De nueve meses Que lo he tenido en sus brazos De nueve meses Debe ser muy difícil Para un padre Yo la verdad que nunca A mí no me tocó Mirá que ya voy por cuatro No me tocó esa tarea Explicarle a los hijos De dónde vienen los bebés Se supone Vos tendrías alguna Si te ocurriría De alguna manera Por ahora no Por ahora no En el lugar de madre Pero andá imaginando Pero andá imaginando Porque en algún momento Lo vas a hacer ¿No? Sí A ver cómo lo haría La que es autora Y debe saber perfectamente Cómo explicarle algo A su bebé A su bebé Es Mariana Brisky O no Mariana Brisky A tu futuro bebé ¿Ya sabés si es nena o varón? Es varón ¿Es varón? ¿Y tiene nombre ya? Sí ¿Cómo se llama? Pedro Pedro Muy bien Pedro Ventura Pedro ¿Cómo le vas a explicar a Pedro? Ahí te traemos un pizarrón Marcador Y todo De dónde vienen los bebés Atención señores Si quiere aprovechar Para endosar a su hijo En este evento Se saca encima ese tema Mariana Brisky Se hace cargo Adelante Mariana Se lo voy a tener que explicar En el lugar que yo nací Porque yo soy cordobesa Muy bien ¿Cómo estamos para cordobeses? No parecemos de Francia Sí Pero Entonces se lo tengo que explicar Como me lo explicaron a mí Muy bien Adelante Así que se lo voy a tener que explicar En cordobés Muy simple y hecho Ante todo Vamos a tener que aclararlo A los chicos Vamos a hablarle a la cámara Mira mi amor Negrito lindo Que estás ahí sentado Los nenes no vienen De la cigüeña Eso que el padre Estaba en un bar Se toma una cerveza Y se encuentra el bebé al lado Eso ya fue El bebé viene porque papito Y mamita En este caso el negrito Y la negrita Han tenido como lo que se llama Un pequeño Apronch Como decimos los negros Digamos un pequeño Contacto sexual Te lo voy a hacer muy simple Papito ¿Vos me estás escuchando negrito? Papito que lo vamos a hacer No a mi papá Que me está viendo Igual que a ver Que se lo estoy haciendo gordito Pero lo voy a hacer Eso redondito Con los patitos Le vamos a hacer pitilito Que nosotros Se dice No se dice pitilito Se dice pene Se dice pene Pero nosotros le podemos decir Chisito Tú Es así como se dice en Córdoba Dale Yo le voy a decir Praline Y acá le vamos a hacer Le pez Y le vamos a hacer sonrisas Porque está contento Papito Está contento Ahora Le hemos hecho medio trono Al papito Bueno así Me da así Tenemos la mamita Acá Que tiene también Su pote Y tiene lo que se llama Las tetitas Las pompis También Las pompis Cuando las pompis Están así Medias granditas Y acá tenemos Lo que nosotros Llamamos la selvita O el felpudito También Lo podemos llamar Adentro del felpudito Tenemos lo que llama La vagina Entonces Si mi chico Me escucha decir esto Cuando El pene Y la vagina Y mamita Que le vamos a hacer los ojos Porque me va a traer Trastornos psicológicos Si no le hago bien A mi vieja Entonces le hago la mamita Papi y mami Se quieren Eso es básico Básico Hay que decirlo Cuando papi y mami Se quieren Y tienen una noche De amor Lo que se dice En Córdoba Van a pechar el buque Como algunos decimos ¿O no? Van a pechar el buque Porque tienen un amor Así como que se quieren mucho Esto que nosotros Te llamamos el praline Se pone durito Fiore Me miren Se pone así Como durito Y esto Que se llama el pelpudito Empieza a moverse En un lugar Dígame Si está Muy fuerte No Quédate tranquila Es el Discovery Channel Edítenselo Por favor Así el hijo Lo puede ver Tarde Tarde Entonces Cuando el pelpudito La cotosa O la selvita Se está mojando Así como una cosa extraña Y lo que nosotros Llamamos el chisito Está en una exposición Grandota Digamos que se ve En alto Jerarquía Entra adentro Y hay amor Eso hay que decir Que todo esto Lo hacemos Por amor Siempre Entonces Cuando están juntitos Ahí sale lo que se llama El espermatozo Primero sale un chiquitito Que se me lo da espermato Hay que dibujarlo Hay que dibujarlo Lo vamos a hacer así Estoy media mal Lo vamos a hacer así Entonces el espermatozo Y el chiquitito Se junta con el óvulo Que está dentro de la madre Cuando se juntan Hay fiestón Que se armó ¿No? Y ahí Es cuando estamos así Cuando el chiquito Empieza a hacer chiquitito Chiquitito Empieza a crecer Crece Si te hace una panza Si te hace una lola Por todos lados Ahí nace Al mundo un niño Que Dios bendiga Muy bien Muy didáctico Muy didáctico Muy bien La verdad Muy bien Ni Chocolisky Lo hubiera hecho mejor Lo hubiera hecho en este momento En el frente de la televisión Mirándole a la madre Y diciéndole ¿Por qué a mí no me contaste? Claro Tuvieron que hacer todo eso Para atararme a mí Mamá te debo todo esto Impresionante Siempre un minuto antes 15 minutos para las 10 Pero siempre un minuto antes Un minuto antes Bueno muy bien ¿A qué te referís Roberto? Bueno Momento de nuestro premio Remo Ese premio que tenemos En el tupé De entregar todos los sábados El premio al esfuerzo A la garra Al tesón Al haber permanecido Con todas las vicisitudes Que trae esta profesión Hoy el premio Remo Es para Y ahora señores La nota deportiva En nuestro Teatro Relámpago Federal Pinta la escena Una cancha de fútbol Tras el verde esmeralda El fondo polícromo De la multitud El premio Remo El premio de hoy Es para un comentarista Para un periodista Que de esto sabe Un montón Enrique Macaya Márquez Esto comienza De la siguiente manera Bueno Yo comencé prácticamente Ya casi profesional O semi profesionalmente A los 15 años Así que llevo Unos cuantos años De profesión Tuve la suerte De estar muy cerca De profesionales De mucho nombre De una vasta trayectoria Y muy capaces Porque entiende Como muy pocos Lo que pasa Dentro de una cancha Recuerdo Cuando Sacrificando muchas cosas Fuiste A aquel mundial De Suecia Creo que fue El primero De tus mundiales De ahí en adelante La presencia Analítica De Enrique Macaya Márquez Es una obligación Para todo aquel Que quiera entender Mejor el fútbol ¿Cómo les va? Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo están? Hola, buenas noches ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Buenas noches Marcelo Araujo Hola, muy buenas noches Bienvenidos A Fútbol de Primera Porque cuando Pones pasión Por tu trabajo Como lo haces vos Quique Tu familia Se da cuenta Te mereces Tantoño Para ser el mejor abuelo Y porque te queríamos mucho Aunque te hayas Que en la época De San Martín Te quiero mucho Y sos irreemplazable Porque has remado Toda la vida Por ser un gran padre Y creo que hoy Llega nuestro reconocimiento Porque es un gran comentarista Por su capacidad Por su idoneidad Por su conocimiento El premio Remo de hoy Es para Enrique Macaya Márquez ¡Qué placer! Es fácil porque No sé Sinceramente no lo sé Porque no llevo la cuenta He ganado mucho Martín Fierro Hemos ganado el año pasado Martín Fierro de Oro Nada menos En lo personal Tengo Más allá de los que he ganado Con los distintos programas Desde la oral deportiva Hasta pasando por fútbol de primera Debo tener como 15 en total Pero creo que este es un reconocimiento Muy especial Que yo tengo que agradecer Que me ha emocionado Que me hace sentir el cariño De la gente que me rodea Y creo que para aquellos Que hemos estado Tanto tiempo Abrazados a una profesión La cual nos permitió Ganar la vida Y hacer vivir bien A nuestros familiares también Pero más allá de ello Quiero decirle quizás Algunas palabras Para que pueda servirle A aquellos jóvenes Que vienen Dale, qué bueno Sí En general a mí me preguntan Bueno De lo que usted ve Cuáles son los comentaristas Del futuro Yo creo que Entre Marcelo Araujo Fernando Niembro Y Macaya Marquez Está el comentarista del futuro Muy bien Está bien hecho Bien observado Gracias Gracias Enrique ¿Apuedo también Toca el saxo? No, me gusta el jazz ¿Le gusta el jazz? Toca el saxo Lo toco así por arriba Pero no No soy un músico Está choreando No Está más instrumento Para improvisar El saxo difícil En cualquier momento Empezamos con un cuarteto Ah, también Y bueno Ya que estamos Está bien ¿Tocás algún instrumento, Rodrigo? Sí, toco un poquito de saxo Toco piano Percusión Bastante de percusión Con timbales Todo eso Un poquito de bajo también Sí, pero porque Es lo que pueda Vos podés encarar Lo que hay que encarar Lo encarás No, no Dentro de la música Muchas cosas Que traigan el instrumento Y el bello No, he tenido La suerte Y bueno Y agradecerle Un montón de músicos Que también se han Se han comprometido Estar expuestos Conmigo Desde muy chico Y bueno Gracias a esos músicos Que te han ido al lado He aprendido un montón de cosas Porque no han sido conmigo Este No han sido celosos Por nada conmigo Y me han explicado Siempre las cosas Te pasaron el conocimiento Claro Y tu viejo se dedicaba Al negocio de la música Mi viejo estuvo Fue Muchísimos años Director artístico De CBS Que ahora Bueno, Sony Este Bueno, estuvo Con María Marta En la época Estaba Sandro En Sony Trajo Rafael Acarra De Italia O sea Él te indujo esto No, no Él casi me mata Ah, él no quería saber No, porque yo me fui De la escuela Me fueron a buscar Para probarme En un grupo de cordas Que se llamaba Manto Negro En ese momento Y dije que estaba Descompuesto Que iba al baño Y nunca más Fui a buscar la mochila Nada Y mi viejo Se enteró A los dos meses Que yo había dejado El colegio y todo Y que estaba cantando Y bueno Decí que yo corría Más rápido que él Porque me quería matar El día que se enteró Este Y bueno Después mi papá Ya hace siete años Y todo Y gracias a la decisión Que él tomó Este Bueno Mi familia Este Vive mi familia Mi mamá Este Rodrigo Y bueno Y seguimos Trabajando por esto Por eso Fue una decisión Lo mío Fue una decisión propia Dentro Aparte de más Papá era papá Imagínate que el hijo Le quisiera Los chicos Ven Rocky Quieren boxear Ven Rambo Quieren ir a la guerra Entonces el Papá con lo que era Y todo Este A lo mejor Era un juego Que el hijo Quisiese cantar Y papá quedaba Como el culo Ahora usted te cuenta Que en el fondo Porque hablábamos Con Enrique Antes de que llegara Justo ¿No? El fenómeno Rodrigo Todo lo que pasa con vos Y todo tan rápido Bueno Te dedicaron La etapa de una revista Cuando posaste en esa etapa ¿Pensabas que era para Para que dijera Lo que decía La etapa de la revista ¿La llegaste a ver? ¿No? No Todavía no Bueno esta revista Noticias La revista La etapa de noticias No El precio de la fama Algo así ¿No? El precio de la fama El precio de la fama Todavía no la leí Bueno Pero lo que dice Más o menos Lo que indicaría La revista Es que El medio Levanta rápidamente Ídolos Que rápidamente Puede destruir Claro Lo que pasa es que Se puede hablar Y yo siempre digo A lo mejor El Rodrigo Es una moda En este momento Pero yo no creo Que haya una moda De 10 años Yo Es más Ataco a mucha gente Que no hemos tenido Por ahí oportunidad Hace 10 años De entrar Porque era muy marginado Esto La bailanta Y todo Y por ahí Sin embargo Un 24 Un 31 de diciembre Se encerraban un montón De los empresarios De televisión Y todo en su casa A escuchar esta música Y a divertirse Para una navidad O para un año nuevo Este El fenómeno Rodrigo hace 10 años Que está ahí Rodrigo Por sábado Justo ahora Te querés ir Es raro Es porque es una Es una cuestión ¿Por qué querés renunciar Tanjo? ¿26 años tenés? Porque mi música Alegra a un montón de gente Y un montón de cosas Y no me gusta que haya Un tipo de enfrentamientos Con la música Porque la música El cuarteto Es una música Muy alegre Muy feliz Y no tiene No me gusta que esté tratada así Yo no voy a dejar que se la trate así Voy a seguir trabajando Por esta música Desde abajo del escenario Voy a hacer Pero yo pienso que Te lo van a pedir tanto Que no te vayas Que vas a seguir Bueno pues es una estrategia También esa No, no ¿Te parece? Eso es lo que quiero explicar también ¿Te parece que Lo estoy haciendo por más publicidad? No, más publicidad La que tenés vos Yo creo que es imposible Por eso Entonces no voy a hacer Una cosa de esta Sería un pelotudo Si hay una cosa de esta Los que llegan a Lunapar Los que están un día antes Esperando 11 va a ser 11 Sabés que nadie hizo 11 Esas chicas No, 15 vamos a hacer Vamos por el 11 Van por el 11 Pero van para 15 No te van a dejar que te vayas No van a querer que te vayas Les cantaré en privado No sé Lo que pasa ¿Qué pasa con Rodrigo con Rodrigo? Rodrigo con Rodrigo Vos con Rodrigo Y bueno Eso es lo que pasa Rodrigo Rodrigo es una persona Que se levanta Hace 26 años Que vive con Rodrigo Se acuesta con Rodrigo Entonces Rodrigo es mi mejor amigo Y yo no voy a dejar Que mi mejor amigo Este mal Ni que Si le venga A preguntar A lo mejor Estupideces Para enfrentarlo Con nadie ¿Sabés que El tema de los enfrentamientos Es una cosa muy Local para el resto Del universo Yo que no soy Ni cuartetero Ni se Pero me informo Porque sé que vas a venir Me informo Porque me gusta estar informado En general Me doy cuenta Del enfrentamiento Con la mona Con la mujer de la mona Pero parece una cosa Más chiquita De lo que realmente Te está sucediendo a vos O sea Eso es lo que Lo que está pasando En el chiquitaje Digamos De lo que te ocurre a vos Vos excediste Ese fenómeno De lo que pasa Que si Córdoba Es para la mona Jiménez Y vos sos el país Yo no tengo ninguna postura Con eso Yo no excedí Mucha gente no quiere Que haya los desfiles Que haga el mensaje Que doy yo Que doy con el corazón Dicen que no lo hago bien Otro que dice Lo hago bien Te vas a volcar Al cuarteto con todo Atención Se viene un lanzamiento Muy especial Roberto Decilo La verdad Se retira Rodrigo Pero Roberto Casa es la timbaleta Yo el 25 de diciembre Quiero regalarles Este A la gente En cualquier estadio De fútbol Que se pueda hacer Este Una Una buena despedida Y quiero ver Con Quiero Nico Quiero ver Desde abajo Porque no me vi No me pude ver todavía Desde abajo No a mi no me parece A ver que estés cansado Te sacaban en una caja En un momento Es verdad que salías Sí Pero hasta hace Un mes Me sacaban Adentro de un ámbil Por entre medio La gente Adentro de un ámbil Desde el ¿Saltes de los recitales En una caja? Porque si no Enrique Mirá vos estás seriecito Si no Al tipo Las fans Y que se yo Lo van frenando En la entrada Y no llega Al show siguiente Y se van retrasando En los shows Y por ahí Se queda un show Sin seguir Entonces Fíjate que en plena gloria En plena estar En todos los programas De televisión En el momento Que podés hacer 15 luna par Tu vida pasa Que salís de un lado A otro En una caja Es raro Sobre todo Cuando ya no tenés En la caja Yo estaba preparado Todo dentro De acá De acá Realmente Para salir Nos va a costar muchísimo Porque está Rodrigo La puerta La caja Ya está En serio Te podemos alquilar La caja de Rodrigo Por un modo de comprensión No hacía tan difícil Si lo mandamos primero A Rodrigo Mirá la que final De todo esto Que te veo así Mirando como asorada Tírame un comentario No Es que también Me impresiona mucho La decisión Que Rodrigo tomó En este momento De su vida Por otro lado Me parece Bárbaro Si realmente Le está dando Tanta prioridad A lo que a él Le pasa Como ser humano Y como persona Y por eso Decide estar todo el lado Y puede saber Lo que le está pasando Con la cantidad De actividad Que tiene por día Tiene tiempo Para saber Lo que le está pasando Bueno, pero recién dijo algo Que yo no estaba preparado Para esto Aprendí a componer Durmiendo Me despertó más de una vez Soñando que cantaba un tema Me he despertado En serio Lo juro Por Dios Me he despertado A escribir la letra He estado dormido ¿Me entendés? Por eso tenés tiempo O sea, no podés parar La máquina Seguro Y por ahí llegan los shows Y te siguen dando vueltas Hacés 5, 6 shows Y en los 5, 6 shows La gente ¿Qué quiere escuchar? Los temas Los mismos Lo mejor del amor Lleva mala Soy cordobés O sea, que si haces 6 shows Cantás 6 veces Los mismos temas Te acostás Y te sigues dando vueltas Y además Tú representaste con el reloj en la mano Mirando ¿Qué estás haciendo? Que tenés que llegar acá Hay que cumplir también Con la otra gente Que te está esperando Desde tempranas horas Y por ahí son las 4 y media De la mañana Y tenés que cumplir Con toda esa gente No solamente porque hay Hay chicos Hay madres Que han acompañado a los chicos Bueno, hay un montón De compromisos ¿Vos sentís la necesidad De explicarle a la gente Tu decisión De convencer a la gente Que esto no es publicidad Que esto no es un gesto Para volver después Que se va de posta Que se retira de posta Hay que esperar Este 25 de diciembre Y yo no puedo Pero digo Sentí la necesidad De convencerle a la gente ¿O no? De convencerlo Yo creo que mi gente La gente Yo tengo Yo estoy haciendo bailar Ya la segunda generación Chicas Que hace 10 años Ahí en el Rodrigo En camionetas En tráfico O se subían a un taxi Para salir por los shows Ya van con los hijos Al baile mío Yo creo que hay Eso es lo que pasa Que no se conoce No tuvo difusión En ese momento Ni nada Esto porque ahora Es un auge No un auge Para nosotros Porque nosotros En otra clase social Hemos sido Un fenómeno Siempre Lo que pasa es que En este momento Somos un fenómeno De una clase media alta De una clase alta ¿Por qué Rodrigo Estapa de noticias? Porque excediste Una revista De política Rodrigo Es lo que yo te decía Rodrigo Porque excediste El tema De quién es el rey Del cuarteto Quién es el rey De Córdoba Quién es Yo tengo un dicho Que dice Cada cual Hace de su culo Una bicicleta Y se la presta A quien quiere ¿Querés una vueltita Nico? ¿Eh? Después de comer A ver si te parece ¿Eh? Muy bien Tras la pausa Vamos a tener Clásicos infantiles Para adultos Con Pachupeña Y Pablo Granados Que hoy no nos acompaña Que le mandamos Un beso muy grande Vamos a tener El musical de los nocheros Los nocheros aquí Cantando para nosotros Así que Tras la pausa Y después se vienen Grandes Besos a Nacionales Y todo lo que tenemos Para ofrecerles En un programa fantástico Pausa y ya volvemos En minutos nomás Entra Biorno si querés Andá poniéndose bolillero Que es una especie De amenaza latente Para dos más De los que se van a ir En instantes nomás Pero Mercedes dijo Que se quedó con ganas De preguntarle algo a Rodrigo Y como yo periodista Pregúntaselo Si no te va a ser un farún No, no, tú querías saber Si después del 25 de diciembre O si alguien ahora No te ofreció Ya entrar en política No, yo no En la política Yo lo único Que hago Y hablo Es de lo que sé No me meto En otros rubros Tengo Otro tipo De propuestas Y de cosas Pero no ¿Qué es otro tipo de propuestas? Pensé así Que te invitaron a salir Y seguramente fue lo de primera No, no, no Este ¿Qué es el estilo De otro tipo de propuestas? Tengo De mi parte Propuestas hacia otra gente Y bueno Este Hay un par Hay un par de películas Por hacer Y ese tipo de cosas Un par de películas Te vas a mandar Muy bien También habría que ver Las facetas Tengo un guión Escrito de una película Que se llama Peperina Que es Yo creo que es en Córdoba Y todo Que estamos hablando Cómo nace la música Del cuarteto En los años 40 Y todo eso Puede estar bueno Bueno, muy bien O sea que si Si se retira a 25 Laburo no le va a faltar Y lo seguiremos viendo En los programas Y seguirás viniendo Sabadur Ahora el próximo Llegás temprano Una pregunta Aparte de todos ¿A qué edad se retiró Suar de actor Para No, pero no se retiró El Chueco No, bueno El Chueco sigue Está laburando Te produce No, pero hace también Hizo con Halcón Cómo no Y está haciendo una película Ahora con Andrea del Boca Vos vas a hacer tu película también Ay, yo me acuerdo El otro día Cuando vi la conferencia de prensa Que vos estabas con tu renunciamiento Me hacía acordar Cuando Menem hizo ese renunciamiento En casa de gobierno Que decía Que no, que él no quería La reelección Y después a los pocos días Salió a decir que la quería No, no, no No es así Yo no hago política Yo no hago política Aparte, como te dije Yo no Más prensa de la que tuve Estoy destruyendo mi imagen Así que no No sé Bueno, vamos a esperar El 25 de diciembre Por supuesto No le crees Aparte más Los modeleros son gente muy jodida No te crees No, no, no Después del 25 Podés hacer tus críticas Y todo Antes no Yo le creo No quiero hacer ninguna crítica Vamos a seguir a la regla de Córdoba Vamos a ir juntos Los rosarinos nos llevamos mejor ¿No, Pachu? Sí, señor Problema de cordobeses No tenemos No, ni un drama El martes Hay un almuerzo Con Palito Que es el que quiere producir Mi película ¿Sabías algo, Guillermina? Contá Sí, Guillermina Pero al final ¿Qué haces en las comidas familiares? Guillermina, te perdés la posta Estoy muy consciente, veo No, no No hablan adelante No, no sabía No te contaron No me contaron ¿Vos vas a actuar, Guillermina? ¿O vas a ser modelo nomás? ¿O más adelante vas a actuar? ¿Quién dice? No sé No sabés Uno nunca sabe Modelo toda mi vida no voy a ser Obvio Vas a salir para algún otro lado No quiero ni... Además, físicamente ni psicóloga Lógicamente tampoco Sería modelo Va a sacar un disco también No Pacho ¿Te puedo producir? ¿Te puedo producir? Eh, mirá Ya tenés una oferta Ya tenés una oferta No, digo Porque si él va a hacer la película Por ahí Podés empezar a hacer un Un cameíto ahí No, pero yo no sabía Que era la película Te dejaron afuera de eso, ¿no? Me pensé que te dejaron afuera Bueno Voy a eliminar a dos Siguen en carrera Rodrigo Alejandro Fiore Roberto Giordano Mariana Britschi Qué buena la explicación de Mariana Pacho, ¿cómo la viste? Excelente Bien, ¿no? La mejor Guillermina Valdés Mercedes Ninsi A ver qué pasa De Alejandro Sonríe y pone cara de A ver si este me elimina Qué bronca me daría Fumando espero Se llama ese plano El de Alejandro Bueno, atentos Guillermina está en carrera Mariana Britschi está en carrera Don Fiore, fumador Está en carrera Rodrigo sigue en carrera ¿Será que Mercedes quedó eliminada O será que Mariana quedó eliminada? ¿Quién será? A ver Queda eliminado Roberto Giordano Te tengo que ir con mi auto Te va a ser como viniste No pudo ser Como vine Uno más Uno más Mercedes temblaste No, no, no Que pensé que era el mal de ojo Que me echó el año pasado El ex ministro del interior Carlos Corage Parece que Conor le echó mal de ojo Todo político Bueno, atentos Mercedes Seguís en carrera Rodrigo sigue en carrera No me decís más Porque ya quedan poquitos Ay, ay, ay Ahí vengo yo Vengo rodando Otra cordobesa Mucho cordobo en la mesa Pero quedó eliminada No importa porque Tanta belleza suple todo Puede viajar en bondi El subte Es lo que quiera Una vez y dos veces Ya había llegado a la final Bueno, por lo tanto Siguen aspirando A jugar a la final Con el corchito Rodrigo Alejandro Fiore Está contento Como te reís Mirá que sin paz Oíste que él siempre Hace caracteres así Medio de malo Enojado Pero cuando se va pasando El bolillero Afloja Mariana Brisky Y Mercedes Ninsi Son los que están en carrera Muy bien para todos ellos Fiore, ¿cuál era tu cuento preferido Cuando eras chiquitito? ¿Te contaban cuentos? Caperucita Caperucita justamente Me dio el pie perfecto Porque es un amigo de la casa Y me hace la gamba morir Vamos a ver justamente Clásicos infantiles para adultos Caperucita roja Adelante Había una vez Una bella niña Llamada Caperucita roja Como todos los sábados Caperucita atravesaba el bosque Para ir a visitar a su abuelita Qué moderno Qué moderno Abuelita Hola abuelita ¿Qué haces? ¿Qué haces? Abú Te afanaron la medianera ¿Qué pasó? Abuelita Abuelita ¿Qué haces? Colifa Te traje lo que me pediste Mirá Te compré los botines Sacachispas Que tanto te gustan Qué picados gruesos Que me encargaste Estas milas te les digo En la foto de Marcelo Abuelita Abuelita Abuela Caperucita nunca imaginó La pesadilla Que le esperaba Alguien Se adelantó A su llegada ¿Me das fuego Abuela? ¡Ahhh! ¡Momento! 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 A la nena no Hacé lo que quieras conmigo A la nena no la toques ¿Cómo no la toques? ¡Ah! Ahora se toman decisiones Y mi consentimiento Nona Que estoy pintada ¿Yo acaso? ¿Acaso yo no te busco Flores por el bosque? Qué barbaridad Yo estoy buscando un macho Un macho bus Un cosquilleo recorrió El cuerpo de Caperucita Era su oportunidad Lobo Qué nariz tan grande que tienes Bueno Caperucita Es para olerte mejor Mmm Qué pectorales tan grandes Lobo No es para tanto Che Qué zapán tan grande Lobo Vos porque no fuiste Al cumpleaños de Marcelo Vos sabés cómo chupamos Y morfábamos querido Bueno De abajo no puedo decir lo mismo Pero igual me las arreglo Che ¿Qué hacemos con la vieja? ¿Qué hacemos? Tengo una idea Despacito Despacito A ver Poné motor plus Que me parece que hoy está Rodrigo ¡Ah! ¡Mamestro! ¡Rodrigo! ¡Genio! ¡Chau! ¡Buena! ¡Fue lo mejor del amor! Lo que vive Y colorín colorado Este cuento ha terminado Che Rosín Escuchame ¿Con quién arreglamos la guita? ¿Con Conevila o con Nico? Estamos en el aire muchachos todavía Y colorín colorado Ahora sí Este cuento ha terminado Muy bueno Y Pachu es una especie de Rodrigo De... Y sí De la televisión ¿Cuántas horas? ¿No sos un ritmo más o menos Como el amigo vos para grabar? Son bastantes horas Anoche El día del viernes Arrancamos a las 10 de la mañana Y terminamos a las 8 de la mañana Del sábado O sea de hoy Sin frenar Y después se despierta Y vino Nos hizo la gamba acá Y hace cuántos años Que estás Pachu Ya con Marcelo Este es el octavo año El octavo año ¿Qué tal, eh? A todo ritmo ¿Y el 25 qué hacemos? El 25 de diciembre Y esperamos lo que diga Rodrigo Si no... Si no sigue él Seguimos nosotros Si no podés ir a nosotros Si no podés ir a nosotros Tocás un temita en la bata Sí, está todo bien Bueno, perfecto Te sigo muerto Momento musical Entonces La canción de la Dios Vienen Están acá con nosotros En nuestro escenario Los Nocheros ¡Vamos! ¡Vamos! Te digo adiós y acaso te quiero todavía No sé si he de olvidarte pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío apasionado y loco Me lo sendré en el alma para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Lo que hiciste es que nunca volveré a amar a ti Me queda tu sonrisa Grabada en el recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte Como jamás te amé Te digo adiós y acaso En esta despedida Mi más hermoso sueño Muera dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti Impresionante, muchachos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por este lujo de tenerlo con toda la Saludos a todos Muchísimas gracias ¿Cómo ando? Bien, Manuel ¿Qué tal? Impresionante, muchas gracias Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Falta el triángulo nada más No trajeron uno del triángulo ¿Hacemos un brindicito por Vélez? ¿Por Vélez? Dale, por Vélez El 22 es Así es El sábado El sábado El sábado que viene El sábado que viene Justo en el horario nuestro van a andar No, 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 después ¿Eh? Después, ¿no? Se ven tranquilos sábados Claro Bueno, y uno en representación de todos los músicos Acá, el bajista En representación de los músicos ¿Eh? Estamos, el del bajo le digo La base Hay que agradecer la base, muchachos Bueno, muchísimas gracias Y que tengan mucha suerte ¿Cuántos Vélez le meten ahí? Por ahora uno Uno, el 22 Y ojalá sean más Ojalá sean más, pero estamos ahí Tranquilos, con uno ya es suficiente Bueno Para toda la gente Muchas gracias Muchísimas gracias Los nocheros estuvieron con nosotros, ¿eh? Aquí, gracias Pausa y tras la pausa Regresamos con muchísimo más Abus Tenemos de todo, ¿eh? Falta Macho Bus Grandes bellezas nacionales Así que una pausita nomás Y ya estamos aquí Ese Macho Bus es un pedido para que Rodrigo Muestre toda la mercadería Ya lo va a hacer Ya lo va a hacer Ya lo va a hacer el potro Justamente de potro El hombre de 10 en un día ¿Eh? ¿Qué tal, Pablito, eh? No creo que Fiore pueda decir lo mismo Yo vivo en su edificio, Nico Siete, siete Muy bien Muy bien, Fiore Voy a tener que llegar acá Se da una de disculpas y explicaciones Impresionante con estas cifras Que tiran las muchachas Yo vivo en el edificio de Fiore Siete puede ser uno por semana Claro, uno por día Uno por día Yo vivo en el edificio de Fiore El mismo edificio ¿Y? ¿Mucho escandalete? Entre el perro que ladra Que es un problema de consorcio Y los gritos Te digo que es un tema, Fiore A ver Hacen unas preguntas Porque cuando yo le pregunto a Fiore No le gusta mucho Preguntale vos, ¿sabes? Con esto de que sos morocho Siempre te toca hacer como decía Nico Papeles o de mal O de taxista o de mal humor ¿No te gustaría ser galán alguna vez? Y en ese caso ¿Ya pensaste quién te gustaría Que fuera tu pareja? No, no Cualquiera, cualquiera Mariana, Viviana Rodrigo Rodrigo Yo sabía Yo sabía Diecisiete es mucho, eh Como para la pareja Diecisiete es demasiado, muchachos Aflojen Aflojen No, eh ¿Estás por estrenar una película tuya o no? En agosto se estrena La película se llama Tocá para mí Que es de Rodrigo Furt Una ópera prima Que se filmó toda en Bahía Blanca ¿Y de qué hacés? ¿De bueno o de malo? De un chanta ¿De chanta? ¿De malo? Una de malo Una de varias Por negro Por negro De chanta, no Pero es un buen tipo Un buen tipo Un chanta bueno Ah, es un chanta bueno Tiene cara de malo Y se deja la barba Y se viste de negro ¿Qué querés? Bueno, hablando de otro morocho Porque siempre está quemadito Bien Que es Roberto ¿Eh? Vamos a hacerle un corte transversal A Roberto Y vamos a ver cuáles son tus puntos En un análisis casi te diría Este... Clínico 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 yo a esta altura de los vinos A ver, vamos adelante Con corte transversal de Roberto Giordano Mira Enrique Chivo Enfermedad contraída De tanto vender publicidades en sus desfiles Rotor auto engrasante Para facilitar el movimiento de su cabeza Para mover el pelo Necesita mover las cabezas Adelgazamiento lateral Producido por la juxtaposición de Tete Durante la conducción de los desfiles Glándula que genera una enzima Que hace que encima Intente hablar otros idiomas Y cantar Moviendo el pelo con gel o sin gel Hair beautiful Hair beautiful Eh... Que lindo sol, no? Que sol hay y super Eh... Que a la Argentina Eh... Vamos a tener un desfilé Que lindo sol, no? Que sol hay y super Vamos a tener un desfilé Un desfilé Pierna El famoso No me ataque Soy Giordano Produjo un quiebre en sus hábitos futboleros y en su fémur Roberto Un grande Un grande Un grande por donde se lo mire Tengo el palco número 17 en Boca 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 Cerca del palco de Maradona Y sigo yendo a Boca Viste? Después de ese golpe Pero... Es mi pasión Es tu pasión, no abandonás Y moviendo las cabezas es otra pasión Moviendo las cabezas de lo de él Y el manejo de los idiomas es una cosa que nadie te puede superar nunca Porque hay que tener la osadía de hacer una entrevista en un idioma que uno no conoce Y Roberto no sea chica Él arranca y le da y después vemos Sabés que viajás y estás con todas las modelos de todo el mundo Y además en las agencias tenés una modelo que es de Filipinas Y otra modelo que tenés de... que es de Singapur Y otra modelo que tenés de toda parte del mundo Y es el único idioma, es la mímica Pues le das así como buscar un traductor Sí, el traductor está, porque siempre está el traductor al lado Pero por lo general decís a la modelo le decís, bueno, como acá está Guillermo Valdés Le miran la cara, le miran los ojos y hay una comunicación Claro, ya está Es la comunicación de los ojos ¿Qué tal? Le das los cospeles, me parece Y hablando de Guillermina, es el momento de Guillermina Van a ver un paisaje, bueno, una de las provincias más lindas de la Argentina, Mendoza Y una de las modelos más argentinas y más lindas, Guillermina Valdés Juntas en una producción sin precedentes Así, no me achico, ahí va Mendoza 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 país no les interesó. Bueno, en fin, a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero sí a la Secretaría de Turismo de Mendoza, muchísimas gracias. Mandarle un beso grande a Necochea, que yo soy de Necochea, en mi ciudad, y me encanta estar en Mendoza, pero bueno. Ella es de Necochea, bueno, pero nadie se va a ofender porque haya mostrado Mendoza. Ahora el director de Turismo de Necochea va a llamar al programa, seguramente. Mandamos una mendocina a Necochea, si te parece bien, y con eso equiparamos. Bueno, y ahora sí, es tu momento para que definas qué te pareció este grande belleza nacional. Un bombón, un bambi, un ciervito suelto en la pradera, sí. Muy bien, muy lindo, muy bien. ¿Estuvo bien o no estuvo bien? Tras esta breve pausa que vamos a hacer, llegó el momento, señora, señorita, el momento del macho bus. Rodrigo, con nosotros, en una producción también impresionante. Pausa y ya regresamos. Atenten que se motorná, en instante eliminamos a dos y sabemos quiénes están en la final por el corchito. Pero antes, Viviana Sacone nos va a contar lo contenta que está con los buscas, que sigue resistiendo y cada vez mejor el embate de las grandes potencias de las tiras. Confieso que teníamos un poquito de miedo porque nosotros arrancamos cuando todavía no teníamos esta competencia tan fuerte y arrancamos muy bien, pero dijimos, bueno, a ver qué pasa ahora cuando arranqué Buenos Vecinos. Ustedes tienen un universo aparte, nada se les modificó. Sí, sí. Estamos muy, pero muy bien, así que muy contentos. La novela anda bárbaro. Se nota además en la calle. Te puedo decir que mis hijos te ven. Luciano, que tiene 22 años. Viste siempre hay alguien que nos ve. Leonardo, que tiene 21. Te ven a vos. Vamos, Roberto. Muy bien, Roberto. Te ven a vos. Y tuvimos la participación de Rodrigo también. Fue actor. ¿De qué hizo? En todos lados. ¿De qué hizo? De Rodrigo. Ay, Rodrigo. Oye, Sodero, jodido. ¿Y si te lo cantabas? Y el Sodero estaba enamorado de Carolina, de Carolina Papareo. Muy bien. ¿Y tuviste alguna escena de amor? ¿Beso? No, no, no. Me cortó el rostro de una. ¿Te cortó el rostro de una? Pero bueno, vas a volver. ¿Cómo? Vas a volver, ¿no? Sí, sí, sí. Dueño de la fábrica de soda. Claro. Ya también. Viene encrechendo. Claro. Fue del 24, bueno. Claro. Cuando renuncia a la música, vuelve con todo como actor y se vienen las películas. Va a terminar, me imagino, hasta el fin de año. No, no antes. ¿Por qué? ¿Y qué iba a terminar? No, porque siempre para diciembre, el verano y todo, no sé. Bueno, por eso, entonces volvé antes. No, está hablado eso. Ya, Rodrigo, aprovecha que me lo conversan acá, que lo tenemos sentado. Bueno, muy bien. Atenti, ¿eh? Atenti porque Mercedes Linsi sigue en carrera y es una mujer muy persistente, la embarazada. ¿Algo para acotar? ¿Algún comentario de la movilera? No, estoy muy... Estoy cruzando los dedos. ¿Estás atenta? ¿Estás bien? Sí. ¿De qué lugar de Córdoba sos vos? Yo soy de la ciudad de Córdoba y he pasado la mitad de mi vida en Dolores, que es un pueblo que está a seis kilómetros antes de Capilla del Monte y que es el paraíso. Así que cuando quieras llevar las cámaras para allá, frente al Cerro Unitorco. Ah, y justito entre los platos voladores, ¿eh? El otro día se le dio el platos voladores porque no conseguían el último a Rodrigo. Alá lo vinieron a buscar para acá. Lo vinieron a buscar acá. Muy bien. Vos tenías algo más que aclarar. Me pensé que te quedaste sin un con un chivo afuera. Recién me había dicho. Ah, no. Agregamos... Más en una par, ¿no? Martes y miércoles, luna par. Dos luna par más. Ahí ven yo, ¿eh? Es el martes y miércoles. ¿Querés que te digan? Me tenés harto con la cantidad de luna par que haces. Bueno, ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Vamos a eliminar dos. Siguen en carrera. Rodrigo, Alejandro Fiore, Mariana Britsky y Mercedes Nimsky. Y vamos a ver quiénes llegan a la final por el corchito. Qué lindo momento. Bien. A ver. Yo ya te digo que están en carrera. La Britsky está en carrera. Ah, sí, sí. Fiore que sufre con estas cosas, sigue en carrera. Quiere salir, ¿eh? Ahí está. No quería salir porque no se quería retirar el tipo. No se quería retirar, quería hasta el final. Rodrigo se nos fue. Pero no se nos fue del todo porque todavía queda el macho bus que en instantes va a mostrar su capacidad para la foto. Allá vamos. Entonces la final va a estar entre Alejandro Fiore, entre Mariana Britsky y Mercedes Nimsky, la movinera que no se rinde. A ver. La saco porque ya se siente un poquito, si no ya... Yo te digo quién es, ¿eh? Ay, ay, ay. Al final no lo pudo y por vestirse de negro se queda afuera Alejandro Fiore. Final de embarazadas. Y la final es de embarazadas, exactamente. Mariana Britsky y Pedro en su barriga versus Mercedes. ¿Vos ya sabés qué va a ser? No, todavía no. No sabemos nada. No. Bueno. Y Mercedes Nimsky y el pequeño, la pequeña cordobesita que lleva en sus entrañas. Final de madres embarazadas. A las dos le va a venir muy bien un four score sin ninguna duda. Y ahora sí, acomode ese señor en el sillón. Tómese un ferné con cola. Que se viene. El almanaque macho bus con Rodrigo. ¡Venga! Tómese un ferné con cola. ¡Venga! Tómese un ferné con cola. Tómese un ferné con cola. Para levantar un bolso en un cuarto de hotel. Bueno, Nico, la pasé bárbaro. Gracias por este macho bus. Y bueno, te mando un beso muy grande y espero que te caes de risa con las fotos. ¡Chao! El producto terminado. La foto de Roca Cherniavsky del Potro Rodrigo. A ver. El comentario final, Rodrigo. Lo que pasa es que en Córdoba no hay colita. Hay ocote en Córdoba. ¿Dónde muevo el ocote? Para allá. Ah, el ocote para allá. Ah, la acota. Esa, para la chica. Bueno, las dos. Ahora lo vamos a tirar. Las dos embarazadas. Primero Mariana y luego Mercedes van a dar su opinión sobre este evento fotográfico que acabamos de ver. Mercedes primero. Eh, qué sé yo, electrizante. ¿Qué dijiste, qué dijiste? Electrizante. Electrizante. Muy bien, en una palabra. ¿Lo dejas ahí o querés agregar? Eh, no porque mi marido se va a poner celoso. Muy bien, dejamos. Otra cordobesa y otra embarazada. Las dos finalistas son cordobesas las dos y las dos están embarazadas, curiosamente. Mariana, tu definición de esta producción fotográfica. Movilizador. Muy bien, muy lindo, la verdad. Y para mí, macho, hay que poner un poquito de música a esto, eh. Lo mejor de la moda, vamos. Al escenario, al escenario, bro, ya va, al escenario. Como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. El pasa a verla a las seis, como acordaron ayer, Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnuda de piel a piel. Se descarra y se entrega de las ganas y al placer. Amarillo llena el destino, reunió sus dos caminos. Y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarte de mi vida? Nunca no puedo, nunca he podido alejarme de ti. Ya no te vayas, mi amor. Le pide ya por favor. Y no le importa si ya le esperara a su marido. Y de nuevo en ese cuarto se desnuda de piel. Se descarra y se entrega a las ganas y al placer. Amarillo llena el destino, reunió sus dos caminos. Y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Final de embarazadas cordobesas. Por el corcito y por el escort. Pausa y ya regresa. Nunca he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido. Para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes mi amor. Me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Por atentos y porque es momento de la gran final. Los bebés en sus pancitas hicieron fuerza. Y consiguieron que las mamis llegaran a esta final por el cero kilómetro. ¿Quién será el bebé que venga con un escort bajo el brazo? Qué lindo, qué emocionante. ¿Baby o Baby? Mi mamá a Baby. 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 Baby, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo andás, Baby? ¿Qué me contás de tu hija? ¡Baby! Te escuchamos, Baby. Dale un mensaje alentador. Ah, bueno. Que esperemos que todo salga bien. Y si no, ¿qué será otra vez? Bueno, muchas gracias. Ah, no te oí a Mercedes. Cariño a todos allá por Córdoba. Gracias. Bueno, resulta que yo estoy sin ver el programa porque estoy en otro lado. ¿Dónde estás? ¿Qué cosa más importante tenías para hacer que estar viéndola a tu hija hoy? No, si estaba viéndola, lo que pasó es que el teléfono está lejos del televisor. Ah, muy bien. Bueno, gracias. Y bueno, si me llegaron al auto, me iré ahora en Semana Santa a Córdoba con el auto. Si no, me iré en avión. Bueno, de forma, ¿no? Si no va en auto, va en avión. Baby, un beso grande. Gracias, Nico. Chao, muchísimas gracias a vos. Roxana, ¿estás ahí? Marita. ¿Qué me decís, Roxana? La zarpada de tu hermana está en la final. Es una grande. Dale un consejo, decíle algo. ¿Le emboco o no le emboco? Sí, dale, pensá, tranquila. No es el fernet, es el corcho, no tiene corcho, pero dale igual como vos. Bueno, si lo gano, salimos de joda. Nos vamos todos en auto, papé. Obvio. Bueno, Roxana, muchas gracias, un beso. Un beso. Chao, lindos. Chao. Bueno, ¿quién tiene ganas de empezar? De lo mismo. ¿De lo mismo? ¿De cuánto estás vos? Pará, la que está de más es la que empieza. ¿De cuánto estás? Y yo de cinco largos ya. Yo de cinco en la mitad ya. Me la van a hacer difícil, ¿no? El instante es tal para cuál. Yo tengo fecha para el 22 de agosto, vos para cuándo. Yo estoy para el meditado de septiembre. Septiembre, o sea que empezás ella, vos. Uno a uno. A ver cuál de las dos, mamis. Se lleva el escort. A ver qué ocurre. Primer tiro pega en el borde, no pudo ser. Arrimate todo lo que puedas. Eso. No pudo ser, arrimate todo lo que quieras. Ahí va Mercedes. Mercedes le pegó lejos. Ahí va Labrisky. Casi. El tercero de Mercedes. Mercedes no es muy ducha. A ver Labrisky. Casi lo mando a la copa Labrisky. Labrisky metió uno en el tercero. Va el cuarto de Mercedes. Sara, Sarasa. Muy bien. Realmente insospechado. En el cuarto metió. Ahí viene el cuarto de Labrisky. El cuarto de Labrisky. Mercedes, pará. Mercedes, pará. Un minutito. Tenés que invocar sí o sí, porque si no, como ella ya tiene dos y tiene el quinto tiro, este define. Si no invocás, sonamos. Buen día. Tranquila, dice Pablo, después lo que le acabo de decir. A ver qué pasa. No embocó, no pudo ser. No importa, no importa. Te ganaste un auto. Te ganaste el esport. Bueno, que lo disfrutes muchísimo. Y se nos fue el programa. Gracias, Alberto, por haber venido. Muchísimas gracias. Saludos a Don Estebanes y a todas las muchachadas. Enrique, muchísimas gracias. No me quiero olvidar a nadie. Termina, muchas gracias. Bueno, bueno. A Roberto lo saludé. Pachu. Muchas gracias, macho. Gracias. Un beso a Pablo. Fiore. Negrito. Muchas gracias, eh. Muy amable, eh. Saludé a todos. Soy Pablo. Increíble. Un programa que saludé a todos. Siempre me olvido a uno. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el sábado que viene. Como siempre, desde las 8 hasta las 10 y piquitos. Aquí en Sábado 1. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una muy buena semana. Chau. Chau. Gracias. Gracias por ver el video.